Blah, 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 blah... ¡Ah, ah! ¡Al que escoge! ¡Yo lo me rocho! ¿Qué le dijo la mujer? ¡Cállate ya, cállate! Cuidado por aquí adentro ya, eh. Cuidado, cuidado. ¡Vale! ¡Cuerto! ¡Puto! ¡Vuelvo! Una carita, una carita, una carita, sí, lo sé, lo sé, y ahí, y ahí, y ahí, está allí, el de la mariña está allí, por dentro Iván, por dentro, que lo pillas, granada, no, ese no es, es un muñeco que está ahí en la esquina, toma, toma, choca aquí, choca aquí, vamos a por ellos, ¡Libre por aquí! ¡Diego, por ahí, ¿qué tal? ¡Limpia el dos! Hola, hola, ¿qué tal? Salud. ¿S cabrón? ¿Es un momento de intimidad? Este ya largándose, este cabrón. ¿Aquí grabando con la GoPro? Si, en la GoPro de Demo ¿Que me estaban disparando? ¿Que me estaban disparando? Es posible Yo no se, yo veia gente, yo veia gente Yo le disparaba a todos Pero pensé que me estaban dando de rebote No, creo que te di Mira, mira, mira Operator as fuck De verdad estoy probando Las chuzas experience Portaflacas y swording La experiencia chuzas En el descansito ¿Que pasa chavales? No me hagas ¿No se puede respirar? M� Jones Arma Die LaFlox La來了 Yo me habíaardo Na